Nosotros estamos con el programa Río Negro Te Cuida, cuarta edición, verano. Se está trabajando sobre la ruta 3 y sobre la ruta 2 en el acceso a las grutas. Se hacen todos los controles, estamos trabajando muy bien con el Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Este, con los inspectores municipales y hemos hecho controles dentro de la localidad de San Antonio. Y bueno, la policía de los Cuerpos de Seguridad Vial de Viedma se encargan de la parte del Cóndor. Y bueno, esto es lo que hemos hecho, hemos recorrido el puerto también. Pero no solo las ciudades grandes, las hemos visto entregando cascos en Sierra Colorado, en Maquinchao, enseñándoles a los más chiquitos. Y esto nombraste dos localidades pequeñas dentro del staff de municipios. Pero lo cómico es llegar a Manuel Choique o a Treneta o a Ojos de Agua y preguntar, ¿hay motos aquí? Sí, hay. ¿Cuántas? Una. Bueno, acá tenés un casco. O sea, las localidades por ahí, los municipios, uno está acostumbrado a decir, mirá, pasaste por Neonquinco, pasaste por Darwin, pero cuando uno dice, ¿qué hace la camioneta de seguridad vial en Manuel Choique, en Ojos de Agua, en Treneta, en Sierra Paislemán? Y sí, pasamos por estas comunidades que uno piensa que la gente no tiene conocimiento, pero todos tienen, algunos tienen una moto y otros tienen todos vehículos, camionetas, que el propio gobierno además le ha entregado a los comisionados de fomento y salen a las rutas nacionales y provinciales. Por ende, hay que capacitar. Mónica, comentanos de esta charla que va a haber mañana de seguridad vial para la localidad del Bolsón, en este marco de concientización vial. Contanos cómo se va a desarrollar y cómo puede venir el vecino. Bueno, pueden acceder, obviamente, todos los de la comunidad de la comarca, invitamos a la gente del Ojo, del Puelo, compañeros que hemos trabajado siempre en seguridad vial, a los bomberos, a la policía, choferes municipales, inspectores municipales, la prensa, absolutamente a toda la prensa, legisladores, concejales, intendentes. Esto va a tener una, digamos, otra óptica, la capacitación que hacemos normalmente que dura 6, 7 horas y se les toma un examen. No, no, esto va a ser algunos videos, se va a hablar sobre alcohol, fundamentalmente, no vamos a tocar otro tema. Y creo que es lo ideal en estos casos, porque si uno va a hablar de las leyes, esto no sirve. Hoy hablemos de alcohol. Después, la semana que viene, la otra, el mes que viene, haremos la capacitación que corresponde para los inspectores, choferes, de choferes de transporte público de pasajeros, choferes de carga y los choferes municipales. ¿A qué hora, Mónica? Mañana a las 10 de la mañana, por lo que me informaron los papás de los chicos. ¿Casa del Bicentenario? La Casa del Bicentenario, aquí en el bolsano. Mónica, quiero pedirle que me ayude, porque en esto, bueno, peco de ignorancia. En este sentido, la nueva ley de tránsito que se impulsa a nivel nacional, hablaba de darle mayor rango a la tolerancia en el alcohol. Inclusive, en algunos casos, como los profesionales, se le iba a permitir un 0,50% de alcohol en sangre. Finalmente, ¿esto se aprobó? ¿Se está aplicando? No, no se aprobó. Seguimos con la ley, la 24.449, que es del año 95. Se modificaron algunas pautas en la 26.363 del 2008. Y dentro de estas dos leyes está la 24.788, que es la ley específica sobre alcoholemia. Las graduaciones alcohólicas permitidas siguen siendo, hasta hoy, 0,0 para el transporte público de pasajeros y de cargas. Profesionales. Profesionales, a los remises, por supuesto. El transporte de pasajeros incluye el taxi, el transporte escolar, los patrulleros, las autobombas. Habló, digamos, porque están transportando personas. Entonces, todo esto está dentro de estos 0,0 bomberos, policía, choferes de transportes escolares, los taxis, los colectivos, y transporte de cargas, todo tipo. Desde cargas generales, cargas peligrosas, todo es cero. 0,2 a los motociclistas y 0,5 a los automovilistas. Correcto. También otro tema que está en danza, que se va a trabajar ahora en el Consejo Deliberante del Bolsón, es la aplicación de, o por lo menos tener aquí en Bolsón, contar con una revisión obligatoria vehicular. ¿Qué pasa para aquellos vecinos que están a más de 120 kilómetros de la planta más cercana? ¿Se la exigen? ¿Cómo se puede sortear esta situación que es inconveniente? Bueno, en realidad tuvimos una reunión en el Ministerio de Obras Públicas de quien depende Vialidad Rionegrina y la Subsecretaría de Transporte, y la licitación que se hizo en su momento era 150 kilómetros de un taller fijo. Ustedes, en el caso del Bolsón, tendrían la de San Carlos de Bariloche, que está a 130 kilómetros. Así que se tiene que respetar esta licitación, más allá que se están haciendo gestiones a través de Vialidad Rionegrina y del Ministerio de Obras Públicas, a través del arquitecto Carlos Valery, para que venga un taller móvil uno o dos meses, como tenemos ya instalado en la marque desde hace dos semanas, la marque ya tiene su taller móvil. Va a estar un par de meses y así se va a ir recorriendo con talleres móviles. Por otro lado, también nos informó el presidente de Vialidad Rionegrina, el ingeniero Raúl Grum, que se va a llamar a licitación por allá por marzo-abril para otra cuadrícula de la provincia, por así llamarlo, que es lo que está faltando para tener más talleres incorporados. Se llamó a una licitación donde está el de Cinco Saltos Bariloche, el de Viedma sería un móvil que tenemos por ahora, y el de la marque. En esta nueva licitación se llamará para otros sectores que tengan talleres fijos y talleres móviles. Sobre todo hablábamos de localidades que están muy lejanas, muy en el extremo de nuestra provincia. El Bolsón, Catriel, Río Colorado, que son localidades que en Ñorquínco, bueno, Ñorquínco llevará un taller móvil, pero no nos olvidemos que Río Colorado, Catriel y El Bolsón son localidades que ya de gran envergadura en cuanto a la cantidad de vehículos que transitan.